La Policía Nacional ha detenido a un estafador profesional que se ganó la confianza de varias personas de una asociación de discapacitados para estafar a uno de ellos más de 20.000 euros sacando microcréditos a su nombre. El detenido presuntamente obtuvo los préstamos haciéndose pasar por su víctima. Se hizo con un documento nacional de identidad y solicitó multitud de microcréditos causándole una importante deuda monetaria. Además se hizo con su teléfono móvil y se autoenviaba cantidades económicas a su cuenta a través de una plataforma de pagos. El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de más de 20 estafas y un delito de usurpación de identidad, sí como por tener en vigor dos requisitorias judiciales por delitos relacionados con el patrimonio.